Con un cuero mínimo, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen a favor de la despenalización y legalización del aborto. No obstante, algunos diputados miembros de esta comisión consideraron que la iniciativa no será tratada en el recinto hasta el año que viene. La sesión fue acompañada por una amplia movilización de sectores favorables y contrarios a la medida. Compartimos el diagnóstico, compartimos que hay mujeres que se mueren por abortos clandestinos, también compartimos que hay mujeres que se mueren por parto y que siempre las que se mueren son las más pobres. Pero la solución debe ser una política de salud pública y no solamente una decisión de despenalizar el aborto. Y esto de salud pública, ¿en qué consiste? En centros integrales de contención para la mujer embarazada, sobre todo en los casos de conflicto con su embarazo, y esto reduce las tasas de muerte materna, sobre todo esto se ha puesto en práctica en países como en Chile o en Uruguay, nuestros vecinos, y han reducido tres veces la tasa de muerte materna de sus países. Entonces, por estos programas. Hoy lo que hemos logrado es, en primer lugar, que se discutan los proyectos que existían. Al comienzo de la discusión se complicó porque parecía que solamente íbamos a discutir los proyectos que tenían que ver con modificar el artículo 86 del Código Penal, que es el que ya dice en qué casos son legales los abortos en la Argentina. Insistimos en que, en primer lugar, se incorporen los proyectos de legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que logramos en la primera parte de la discusión. En la segunda parte de la discusión estuvo presente la idea de convocar a una reunión de comisiones, que es lo que se va a hacer posteriormente para que las tres comisiones puedan discutirlo. Y, en tercer lugar, se decidió dictaminar. Dictaminar aún cuando todavía no hay plenario de comisión. Y, por suerte, el dictamen de mayoría que va a salir de esta reunión, aunque no ha contado con la presencia mayoritaria de los bloques del Congreso, lo cierto es que vamos a lograr un dictamen de mayoría favorable al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esperan que esto llegue al recinto antes del fin de año o creen que eso es difícil? Yo creo que no va a llegar al recinto antes del fin de año, producto de los tiempos, de que falta que pase por las comisiones, falta que nos pongamos de acuerdo y falta que llegue con un tiempo parlamentario muy corto.